Voy a hacer esto rápido Buenas, soy Neto Aitas, me acabo de ver el capítulo 158 de Dandadán Y es que es un chiste, o sea No lo digo, ya sabéis que no lo digo en forma mala Sino literalmente es que es un puto chiste, o sea Es de, ya, 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 y aparte el poder que acaban de hacer Es que no Básicamente, como sabemos La delegada, ¿no? Se quedó fuera porque se supone que Va a hacer algo para sacarlos a todos fuera, ¿no? Lo cierto es que se supone que en sí No se había contado hasta ahora Y está la turbobuela contándoselo No El plan básicamente es poner La caja, ¿no? Donde está el Jumanji de los cojones, ¿no? Encima una tela negra, la cual hará que Se pueda tocar, ¿no? Sin peligro Pero lo demás es que, ¿cómo coño mueven la puta caja Sin hacerlo? Lo hacen con palos La tienen transportada, así que se ve que Tiene una cinta negra también para moverlo Y eso tendría que hacer Obviamente la Yokai, ¿no? La Kuwabunga Pero ahí entra Kuwabunga, no quiere hacer ni puto caso Entonces, ¿qué pasa? Pues que se fusiona, se fusiona con la Con la Delegada y por fin tenemos la forma de la delegada La cual no voy a poner Porque es literalmente un bikini armadura De tortuga Porque Kuwabunga, Tortugas Ninja Y su poder básicamente es cantar Y controlar la gravedad Así que todos empiezan a flotar Menos por alguna razón la chica La waifu No me expliques por qué Pero todos empiezan a flotar Fuera del Tablero Sin que ya lo toque Solo con su voz Manipulando la gravedad Haciendo que floten Ya le gustaría a Penny Igual es el cabrón Y ya está, es ese capítulo Literalmente eso es todo el capítulo No hay más No hay nada más Lo importante es que como he dicho antes La waifu O sea, la protagonista, ¿no? La waifu No se mueve Por alguna razón Quizás solo funciona en Hombres No veo ninguna mujer aquí Así que quizás eso Solo fue una pelea de artillos Tanto de sirena Quizás No, no sé, raro Pero la Toroboda también funciona El Toroboda es un peluche No, no sé Raro Bye